concepto de dominio de una función el dominio de una función es el conjunto de valores de x que tienen y para introducir el concepto de dominio puedes pensar los chicos y las chicas los chicos son la x y las chicas son la y vamos a pensar la función tiene novio o novia de yo pongo José Luis Pepita Javi Juanita Antonio Anita Juan Manuel o Juan Paula por poner algo vale entonces si José Luis está con Juanita Javi está con Anita y Antonio está con Paula por ejemplo cuál es el dominio de esa función José Luis, Javi y Antonio ¿por qué? porque Juan no se le puede preguntar si tiene novio o no porque no tiene se pone a llorar no no forma parte de dominio ¿vale? no puedo responder a la pregunta ¿tiene novio o no? en las funciones en general las polinómicas no tienen ningún problema por ejemplo 2x-3 pues tú puedes hacer una tabla para cualquier número y le haces la pareja todos los números tienen pareja los problemas empiezan con este Houston esa tiene un problema ¿cuál? que yo empiece a rellenar la tabla 1 entre menos 2 menos 0,5 menos 1 1 0,5 pero 1 entre 0 ¿cuánto da? no existe no se puede hacer no se puede hacer el 0 no tiene pareja lo cual significa que el dominio de esta función todos los números salvo el 0 estas son fáciles muy importantes me importa un gruño lo que hay en el numerador ¿vale? como si hay un zurullo me da igual yo solo tengo que mirar el denominador igual al denominador a 0 y el dominio es todos los números salvo aquellos que anulan el denominador ¿por qué? porque no tienen pareja fácil ¿no? esta es una de las funciones que presenta problemas ¿y la otra cuál es? ¿la otra cuál es? la otra función es que tienen problemas del dominio cuando hay una raíz cuando hay una raíz pero cuidado que el problema está en las raíces de índice par porque no puede ser negativo no puede ser negativo las que tienen índice par que esto te lo voy a poner en el examen tienen dominio todo R se puede hacer la raíz cúbica en un número negativo pero un número positivo no no se puede porque si yo hago una tabla yo puedo hacer raíz de 4 que es 2 raíz de 2 que es raíz de 2 raíz de 1 que es 1 raíz de 0 que es 0 pero raíz de menos 1 te lo vas a comer con papa entonces para hacer el dominio una función con raíz de índice par tengo que hacer una inequación la inequación es lo de dentro de la raíz menos es mayor que 0 mayor o igual entonces hago esta inequación le cambio el signo todo y me queda x menor o igual que 0 entonces el dominio de esta es desde 2 no desde menos infinito hasta 2 vale aceptamos barco pero y te ponen esto que te ponen un cuadrado ahí que hace lo mismo lo de dentro la raíz mayor o igual que 0 vale y resuelvo esta inequación que si recuerda era ponía como si fuera igual a 0 la resuelvo o sea que esto ya se supone que sabes hacerlo de las inequaciones vale haces tu rayita coges un número de cada intervalo y sustituye 9 menos 4 5 5 si me vale porque es mayor que 0 pero el 0 no me vale porque me da menos 4 y el 3 si me vale porque me da 5 entonces el dominio es desde menos infinito hasta menos 2 incluido el menos 2 unión 2 más infinito incluido incluido y en los que te voy a sacar hay algunos que son así ya te digo que en el numerador no aquí si da igual como está en el denominador el dominio es igual solo que el menos 2 no entra ni el 2 tampoco ¿por qué? porque si lo sustituyera en el denominador me daría 0 el denominador ¿vale? ¿oca? o nada ¿no?